¿Le puedo ayudar en algo? No. ¿Qué hace aquí? Estoy buscando un amigo. Ya veo. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Eleazar. ¿Eleazar? No hay ningún alumno con el nombre de Eleazar en la escuela. Imagino que sabe el nombre de todos los alumnos que estudian aquí. Sus nombres, el de sus padres y también los nombres y apellidos de tres generaciones atrás. ¿Qué está buscando? ¿Cuándo llegaremos a la pregunta del millón? ¿Quiere que llame a seguridad? No hay necesidad. Tranquilícese. ¿Ya me voy? No me toque. No puedo dejarlo ir sin saber qué busca aquí. Vine a sorprender a alguien. ¿A quién? A Dana Baroz. ¿Dana Baroz? Ya salió de clase. Entienda que no puedo dejar que personas extrañas ronden la escuela. ¿Usted y yo ya nos conocemos? ¿No soy un extraño? Pero dígame, ¿qué hace aquí? La selección de voleibolos invita al partido de apertura del año. La química es la teoría de los cambios. Tomamos tres sustancias, agua, amoníaco y glicerina. Si agregamos amoníaco al agua, tenemos veneno. Si le agregamos glicerina, resultará un remedio. Divídanse en grupos de tres y pónganse guantes. Los vampiros están dotados de capacidades especiales. Son carismáticos y apuestos. Tú no eres un vampiro. No hablo de mí, hablo de lío. La mitad de esta escuela también puede serlo. ¿Sushi? ¿Sushi te parece apuesto? No. ¿Ahora qué? Quiero que me escuches, Hela. ¿Por qué no me crees? Yo solo me preocupo por ti. Homero, entiendo que el experimento te atormenta, pero hazlo, por Dios. ¿Qué haces? Estamos completos. Contándome, ¿qué haremos? Algo con amoníaco. ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué no? Sabes más que nosotros. Anda, hazlo tú. ¿Y eso qué? Basta, chicos. Oye, Michael, ¿esto se puede tomar? Ten cuidado con eso, Sushi. Hela. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Que toda la clase está tosiendo? Ya, ya. Tal vez nos pasamos con la dosis. Vamos, vamos a desocupar el salón. Fuera. Vamos, salgan. ¿Crees que con esto convencerás a Sohar? Conozco a las chicas. Estás equivocado. Una chica como ella quiere un hombre que le dé una lección. Hay un millón de chicas que morirían por salir contigo. Estoy de acuerdo. Pienso que, para definirme como el hombre alfa de la escuela, tengo que salir con la hembra dominante, ¿no? Y si eso llega a ocurrir, quizá... Sí, creí que Homer vivía en otro canal. Resulta que tú también. Él en el de ciencia ficción y tú en el de National Geographic. ¿Y dónde está Lio en tu teoría animal? Lio es una cebra. Si lo ves detenidamente, al principio parece especial, pero te cansa rápido. ¿Una cebra? ¿Y por qué lo preguntas? No lo sé. Termina de pintar esto. Ten. ¿Por qué? ¿Sohar quiere salir conmigo? ¿Qué crees que estás haciendo? No tengo idea de qué hablas. ¿Te quieres pasar de listo? ¿Te sorprendió? Por lo visto, tú no lo hiciste. Depende. ¿De qué? Que no lo hice solo. ¿Gay? Sí. Sí. ¿Gay? Dejemos esta pelea para la esgrima. Sí. Dime la verdad. Lo haré. ¿Qué? Solo quiero ir al cine y comer helado. Tus uñas tienen pintura roja. La próxima vez que hagas otra tontería, avísame para esconderme. Sí. ¿Entendiste o te mando un mensaje? ¿Qué suerte tienes, Sohar? Todos quieren salir con ella. Qué vergüenza. Ojalá y un chico hiciera algo así por mí. Yo me moriría. A mí me gustaría. No es que alguien no me invitara, pero... ¿Nos dejaron tarea de inglés? ¿Deletrear? ¿Quién lo habrá hecho? Tal vez el chico nuevo que está guapo. No lo creo. ¿Qué? ¿Qué es guapo? Que haya hecho la tarea. ¿A mí me parece guapo? No, creo que no es mi tipo. ¿Por qué es arrogante? No, es simplemente... una cebra. A mí me gustan las cebras. No te preocupes. Si esperas lo suficiente, él te hará caso. Perdón, no fue mi intención. Es que dicen que anda con todas. I forgot. Deletréalo, por favor. I-F-O... Me alegra verlos. Disculpen si no les avise con tiempo. Es que en estos días he visto a algunos extraños paseando por la escuela y pensé que nos convendría aumentar la seguridad. ¿Debemos informarle cada movimiento? No, estoy seguro que harán bien su trabajo. No, no. Hola. Con permiso. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero la matan y mandan su alma al depósito en espíritu. ¡No puede ser! Después de todo lo que te dije, te va a lastimar el AI. Tenía que ser hoy. No todo el tiempo debemos estar juntos. Si alguien se interpone en tu camino, ya sabes qué hacer. Esto no es posible. People are looking for love among the drops of rain. ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!